El arte y la cultura en Cartagena En UDC Radio al día Ya es hora de la mañana, les queremos dar una buena nueva A aquellos amantes del séptimo arte Aquellas personas que están haciendo sus pelinos dentro de este mundo Está abierta la segunda convocatoria del festival de cortos, un lunier Estamos con la presencia de Nicolai Kolbinger a esa hora de la mañana Muy buenos días, Nicolai Hola, muy buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bueno, está abierta la convocatoria, ¿desde cuándo y hasta qué fecha? La convocatoria está abierta prácticamente desde enero de este año Y va a estar abierta hasta el 15 de agosto Entonces nos damos mucho tiempo para los creadores a entregar Y producir quizás aún unos cortos maravillosos para entregarlos Y inscribirse con ellos gratuitamente a nuestro festival ¿Quiénes pueden participar? Bueno, prácticamente todo el mundo puede participar Aparte estamos invitando a gente de fuera también Tenemos en estos momentos ya algún trabajo de Italia y de España El lunier está abierto prácticamente a todo el mundo A todas las personas que crean cortos y que quieren mostrar sus trabajos ¿En qué formato deben presentar esos trabajos que están conversando? Listo, eso va a ser un poco más fácil porque vamos a aceptar trabajos a partir de SD, estándar digital Para aumentar un poco la posibilidad a la gente que no tiene acceso a cámaras high definition o algo así Entonces abrimos la convocatoria para trabajos en SD, estándar digital Nicolai, la convocatoria está abierta a nivel nacional Pero tenemos entendido que hay una subcategoría a nivel local En la que puedan participar las universidades de Cartagena ¿Cómo funciona? Sí, exactamente, tenemos un sub-evento enemigos íntimos con cámara en mano Que incluye a todas las universidades de Cartagena solamente Invitamos a los creadores de participar entre ellos Y mostrar cuál de las universidades entrega el mejor trabajo Bueno, hacer cortos hoy en día, bueno, hoy en día es un poco más sencillo Porque hasta con un celular mucha gente también está participando De alguna manera aquella persona que pronto está realizando un trabajo con un formato de estas características ¿Tiene también cabida dentro de la convocatoria? ¿O tiene que ser netamente con cámaras de video, cierta resolución específica? Lo que decía antes, SD, estándar digital, es el formato de los handicams hoy en día Y con eso ya tenemos una calidad suficiente para hacer una proyección en una pantalla grande Por eso las proyecciones de grabaciones en celulares, por ejemplo, ya tienen una resolución muy baja Y la calidad sufre un poco en una ampliación, digamos, de 3 por 2 metros Entonces damos el estándar mínimo de SD Pero yo creo que es un formato muy accesible para todo el mundo Y muy fácil de organizar y realizar entonces un corto con anestesia en estándar Bueno, las fechas del evento son del 19 al 23 de septiembre de este año, ¿no? ¿Qué se va a realizar durante esos días? Bueno, estamos realizando varias presentaciones en diferentes universidades En este momento quiero mencionar que estamos el próximo martes, el 26 a las 6 de la tarde Acá en la Universidad de Cartagena, en el Cine Club 20 Centímetros Esa es un poco como la vinculación que hace el Festival de Cortos Lumière Con el Cine Club también de la Universidad de Cartagena Hace poco tuvimos a 20 centímetros también ¿Qué vamos a ver o qué parte de... ¿Cómo es esa articulación? ¿Cómo se articula el Festival de Cortos Lumière con este Cine Club 20 centímetros? Que también trabaja unos temas específicos sobre la población LGBTI Sí, realmente Lumière no se identifica en este género Pero nosotros nos interesa mucho y apoyamos el trabajo de esos chicos Jean Carlos y Christian que organizan el Cine Club 20 centímetros Ellos son de calle Shortbus Se esfuerzan mucho para un trabajo social acá en Cartagena Y me parece muy bien, por eso estamos también ahí involucrándolos a ellos Aparte, ellos hace poco participaron en el Tornado Un evento espectacular que hace grabaciones de unos cortos dentro de 48 horas Que es una iniciativa también me parece espectacular para el arte acá en Cartagena y la cultura Ellos ganaron incluso este último Tornado ¿Pero los ganadores desde el último Tornado? Sí, llevaron el premio público y el premio del jurado, eso es espectacular Muy chévere, volviendo al tema del corto Lumière De los cortos Lumière, de esta convocatoria Durante este festival, por supuesto van a haber talleres No sé si van a haber conversatorios con el público ¿Cómo está un poco la agenda? Además, por supuesto, de la presentación de estos trabajos Bueno, el 19 vamos a tener la inauguración Intentamos organizar esto quizás en el Adolfo Mejía Pero aún no hemos concretado esto Pero queremos hacer una inauguración este año un poquito más grande Esos son algunos de los novedades Otra novedad va a ser unos talleres que vamos a realizar los días 20, 21, 22 Que son temas muy diferentes Ahí estamos comunicando con una empresa Que no quiero decir el nombre en este momento Porque no confirmaron Para hacer una introducción de los equipos Y de nuevos programas de edición de vídeo y cosas así El 23 va a ser el cierre Aún no está definido el lugar tampoco Porque estamos organizando todo esto Y tenemos que esperar aún algunas respuestas Bueno, Nicolai, pero entonces que tenemos definido hasta ahora es Que la fecha máxima para recibir los trabajos, ¿cuál es? Está clarísimo y súper definido Y todo el mundo tiene que participar en esta convocatoria Sí, hasta el 15 de agosto ¿Cuáles son los incentivos que reciben los ganadores de esta convocatoria? Bueno, estamos, claro, estamos intentando conseguir premios como cámaras O algo así para ayudar también a la creación de algunos cortos y todo esto Y estamos pensando en premios de dinero El valor aún no está definido totalmente Pero el primer premio se va este año Se va a llevar un premio en forma de dinero Bueno, ¿dónde deben llegar? Llevar los trabajos, la dirección, ¿dónde pueden obtener información? ¿En qué lugar? ¿Qué página? Listo, eso es muy fácil porque Lumiere piensa en lo más simple Y queremos que no hay gastos Que hay la posibilidad de enviar los archivos y los cortos Vía internet incluso para evitar gastos Ni siquiera se tienen que gastar en un CD para grabar el proyecto Simplemente se envían desde su computador a la dirección Y esa dirección se puede encontrar en el www.festivallumier.gymdo.com O se pone en contacto con festivallumier.com Por nosotros también se encuentra Eduardo Arciniega Orozco Quien es coordinador general de la Fundación de Cortometrajes Y a él quisiéramos preguntarle ¿Cuál es el objetivo también de realizar este tipo? Pues esta es la segunda versión del Festival de Cortos Lumiere ¿Cuál es el objetivo y qué tipo de vinculación quieren lograr ustedes Específicamente con la comunidad cartagenera Con los grupos de realizadores audiovisuales en la ciudad Y bueno, con los ciudadanos en general Porque puede participar todo el mundo en esta convocatoria, Eduardo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Sí, efectivamente mi nombre es Eduardo Gracias por la invitación Con esa voz de locutor, como dice el compadre Sí, efectivamente la expansión territorial es lo que se quiere El festival como tal es incluyente Más nada excluyente Estamos buscando la forma de, como lo acabo de decir Expandir este nuevo proyecto En el cual el festival por segunda ocasión Viene realizando pues dentro de lo que es el cortometraje La cinematografía Buscar la forma de que verdaderamente sea, sea importante Para todos los que hacen partícipe de este gran evento Y pues aquellos profesionales que también están pendientes A lo que verdaderamente es el festival Inclusive no solo en Cartagena Sino buscando la forma de internacionalizarlo Porque lo principal aquí es que se dé a conocer No solamente nacional, sino también en el mundo del festival Y pues nada, simplemente hacerle una invitación Formar a todos aquellos que están pues muy pendientes Y pues que no se olviden aquí del festival Y de verdad agradecidos con todos ustedes por estar acá Nicolai, cuando hacen estas convocatorias Bueno y la gente participa y entrega sus cortos ¿Qué pasa luego con los cortos? Porque de pronto alguien se gana el primer lugar El primer lugar o el segundo lugar Pero ¿Qué pasa también? Es como un poco que no queden Simplemente en el festival de cortos lumieres Sino ponerlos a circular Y que la gente también tenga la oportunidad De ver lo que otros están haciendo en materia audiovisual Tal vez tienen algo programado, preparado Para que no simplemente se quede En el festival de cortos lumieres Sino que se ponga a circular En otros circuitos también audiovisuales Sí, mira Con los ganadores de pasado año Por ejemplo hicimos proyecciones este año Para promover estos mismos proyectos Y para mostrar también lo que entregaron el pasado año Entonces ya tuvimos una presentación en la Universidad de Sinú Donde también estábamos mostrando los cortos Había una presentación de diferentes cortos Hablamos de los cortos mismos La gente puede preguntar Y estamos organizando diferentes colecciones En bibliotecas que tienen cineclubs también Para llevar y presentar otra vez los trabajos Para que no simplemente en la fecha del 19 al 23 Van a haber esos cortos Sino también a los lados Aparte hay una cosa muy interesante este año Es una novedad que tenemos Vamos a extender el festival a toda Colombia Estamos en contacto con ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Montería, Barranquilla y Santa Marta Vamos a llevar las proyecciones del 20 al 22 a todas estas ciudades Estamos organizando con cineclubes diferentes de universidades O de casas culturales como la Alianza Francesa en Barranquilla Y queremos llevar también las proyecciones simultáneas a estas ciudades Entonces el Festival Lumière va a ser visto en toda Colombia este año Bueno, muchísimas gracias a Nicolai Kolbinger Igualmente a Eduard Arciniegas por comentarnos un poco acerca de esta convocatoria El Festival de Cortos Lumière Que recuerdan hasta el 15 de mayo Tienen la oportunidad de participar Recordemos nuevamente la página Y de esa manera pues agradecerle su presencia en Nudez de Radio al Día Bueno, sí, pueden comunicarse con nosotros a www.festivallumier.yindo.com O si no, al festivallumier.hotmail.com 9 de la mañana con 44 minutos Este es Radio al Día